Amigos, en esta ocasión pasamos con Wanda Sánchez, quien conversó con a Mauri Nolasco y nos cuenta lo que significó para él haber hecho ese papel con sus raíces, con parte de sus raíces aquí en República Dominicana. Veamos. Hola Gabriela, hola amigos de Arte y Medio. Pues aquí nosotros conversando con una figura ya sumamente querida, un héroe para los dominicanos, porque conversó con a Mauri Nolasco, el Teniente Amado. ¿Cómo estás? Muy bien, ¿y tú? Muy contenta de verte, de esta plática que hemos tenido, bastante amena, y de verte una persona muy sencilla. ¿Tienes mucho de dominicano en tu forma de hablar, en tu forma de ser? Definitivamente es algo que llevo en las venas, no lo puedo negar jamás. Mis padres son dominicanos. Yo nací y me crié en Puerto Rico, mi bella isla, pero también vivo por esta isla. Estoy viniendo aquí de temprana edad. De hecho, estudié un año acá, estudié como en octavo grado. Cuando mis padres se divorcian, venimos un año acá y tuve la oportunidad de estudiar en el St. George, en Labran Lincoln. O sea que recuerdo muchas cosas, muchas, vamos, mi herencia es de aquí y es un placer para mí estar aquí compartiendo contigo. Ahora que hablas de tus estudios, cuando eras niño, ¿sabías que querías ser actor? ¿Qué querías ser cuando grande? Todo el mundo dice que quieres ser bombero. No, pero yo quería ser médico. Mis padres son médicos, mi hermano es médico. De hecho, mi bachillerato es en biología. Mis planes eran estudiar medicina. Y esas cosas que papá Dios decide, como dicen, el hombre dispone, el hombre propone y Dios dispone. Se me acercó alguien un día en Puerto Rico, en la playa. Me preguntaron si quería ser comerciales. Dije que sí, ¿por qué no? Comencé a ser comerciales, me ganaron unos chavitos, las nenas te veían en televisión. O sea, que eso era como que... Y una cosa dio a otra y otro programa y otro programa. Y me picó, como quien dice, el gusanito de la actuación. Encontré mi vocación. Me di cuenta que medicina no era lo que era para mí. Terminé mi bachillerato en biología, pero mientras tanto hice un minor en drama. Y cuando acabé mi bachillerato, empaqué mis cosas y les dije a mis padres, aquí está el diploma, porque en mi casa la educación era lo más importante. Le regalé el diploma a mis padres y dije, fuimos, y me fui para Nueva York. Si hubiese sido una comedia, ¿decías que no? Pues mira, quizás hubiera dicho que no por la sencilla razón de que respeto mucho lo que es esa carrera, ese género. No me siento comediante, aunque he hecho algunas comedias en Estados Unidos. Es diferente a la comedia de aquí. La comedia de aquí es bien improvisada, me he dado cuenta. Es un talento que no lo tengo, no creo. O sea, he visto el talento que hay y son tremendos. Ya tienes 41 años. 42 primaveras. 42 primaveras. ¿Tuviste una relación amorosa con Jennifer Morrison? Sí. Pero también se te ha vinculado con Eva Longoria. No. Yo he visto fotos y usted era garrito de mano y todo. Eva es una muy buena amiga, es como si fuera mi hermanita. Tenemos una muy buena relación. Ella cuida de mí, yo cuido de ella y se lo sé. Es como, y te soy honesto, es un cariño bien inocente. Eva, al contrario, es cómico porque cada vez que Eva tiene un novio o un pretendiente, me lo trae para que yo conocerlo, a ver si lo apruebo. Exacto. Y obviamente, bueno, es lindo que la gente nos quiera ver juntos. Ella es preciosa, pero la veo como una hermanita. No tengo novio ahora mismo. Mira, después de Jennifer, que fueron casi cuatro años y se hizo la luz, estuve otra relación, como por un año, con una muchacha desconocida. Y después que las cosas no funcionaron, dije, ¿tú sabes qué? Me voy a dar tiempo yo para, no sé, explorar y ver que estoy haciendo yo algo mal o no es la, ahora mismo no es el momento. Estoy bien ofuscado en mi trabajo, en mi carrera. Ahora me quito el sombrero ante ustedes, porque no sabía lo difícil que es ser mujer. Entre la afeitadera de pierna, entre sacándose la ceja, maquillaje, los tacos, el pelo, ya veo por qué siempre es tan tarde. O sea, es una cosa, y todo lo hacen para nosotros, asumo yo, los hombres. No, fue una comedia espectacular, que desafortunadamente no duró mucho, pues, porque, pues, X o Y, pero fueron de los mismos escritores de Friends, de la serie bien popular Friends. Y fue una oportunidad que tuve de hacer comedia, o sea, que me encanta la comedia. Pero no es lo mismo hacer comedia aquí, que es más improvisación y más que allá hay un libreto. Pero esa serie de Worker fue algo, me enseñó a ver, por un buen momento, un pedacito, a apreciar lo que hacen ustedes las mujeres por nosotros los hombres. Y las quiero y se los agradezco. Gracias. Gracias.